Música Los puro Los puro ¡Suscríbete al canal! Los padres también jugan un gran rol en la vida, así que es una cosa muy buena para hacer algo muy bonito, hacer que los padres sean especiales. Gracias por ver el video. El equipo es muy difícil, porque ahora mismo es un jugador. Entonces, cuando hay algo así, yo le voy a pedir a él. Ok, si él se sienta. Entonces, tal vez que él se sienta con él. Para el segundo equipo, el equipo de Kyra Goulon. ¡Gracias! ¡Gracias!